Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes y bendiga, los bendiga con este mensaje, con esta palabra que esta palabra venga directamente al encuentro de su necesidad y yo creo que ella va a atender a todas las personas porque todas las personas precisan, todas precisan saber de ella todas, todos, sin excepción yo quería que usted meditase conmigo me acompañase aquí en nuestra lectura bíblica para que usted pueda tener el entendimiento y el Espíritu Santo yo tengo seguridad que el Espíritu Santo le va a hacer entender lo que nosotros vamos a hablar porque nosotros pedimos y es para la voluntad de Él para la gloria de Él entonces va a suceder, usted va a entender mire es maravilloso, Dios es maravilloso vea en el capítulo 2 de Génesis nosotros leemos que Dios es muy bueno Él formó al hombre del polvo de la tierra Él lo formó a su imagen y semejanza preste atención guarde esto pero aún así era del polvo de la tierra tenía que ser del polvo de la tierra porque el hombre tenía que ser material Él tenía que ser material para vivir en el mundo material que era la tierra que Dios creó entonces Dios sopló sobre Él el fuego el aliento de la vida cuando Dios sopla el aliento de vida no hay como morir más no existe la chance de morir y desaparecer de la faz de la tierra y del futuro ¿no? de la eternidad no hay como cuando Dios crea algo solamente Él tiene el poder para destruirlo nadie más y el alma que Él sopla a nosotros es eterna usted tiene que saber de esto su alma es eterna su alma mi alma no muere jamás jamás ahora la pregunta es ¿dónde ella va a vivir después que deje este cuerpo? esta es la pregunta ah ¿va a desaparecer? no vamos vamos a pensar un poco Lucifer que es un ángel principal en el cielo él era el jefe digamos así de todas las de todos los ángeles cuando él se rebeló contra Dios Dios no lo mató ¿por qué? porque fue Dios que lo creó y él podría matarlo pero no lo hizo ¿para dónde fue el diablo? vino a la tierra y qué fue lo que él hizo incitó al hombre en contra de Dios y entonces qué fue lo que sucedió vino la destrucción vino la muerte la muerte del hombre pero no la muerte del alma de la misma manera como Satanás no muere ni sus demonios sus espíritus no mueren de ninguna manera así también el hombre el ser humano porque fue creado por Dios es eterno somos eternos entonces Dios primero él le dio al hombre el privilegio de de usar y aprovechar los beneficios de la vida que él creó él creó el fuego de la vida volvió al hombre alma viviente alma viva y después el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y buena para comida ¿cómo? Dios habla que es bueno usted puede imaginarse él hizo el cielo y la tierra y vio que todo era bueno todo era bueno desde el sol que era bueno todo era bueno entonces imagínese la comida usted cree los árboles que eran fructíferos y después él hizo el árbol de la vida y lo colocó en el medio del jardín como el árbol del conocimiento del bien y del mal que es el árbol de la muerte y ahí colocó al hombre el hombre vivía en la plenitud de la vida Dios hizo la mujer y él mismo dijo no es bueno que el hombre esté solo y él hizo una auxiliar una auxiliadora idónea él hizo a la mujer los dos completarían uno al otro y fue así que sucedió Adán y Eva eran una pareja perfecta vivían en un lugar perfecto que no había ni microbios nada nada se echaba a perder todo era perfecto todo era absolutamente perfecto entonces Dios habló le dijo a Adán de todos los árboles de todo lo que existe usted puede consumir a voluntad solo hay una cosa aquel árbol del conocimiento del bien y del mal no toques Adán sabía lo que estaba bien lo que era bueno pero no sabía lo que era malo pero Dios no le habló a él lo que era malo lo mismo él pasó esta información para Eva Dios habló que nosotros podíamos comer del árbol que quisiésemos pero de aquel árbol allí en el medio del conocimiento del bien y del mal de Eva no podemos ni tocar yo el bien es lo que nosotros estamos viviendo en este momento pero el mal yo no sé qué es pero Dios habló no toques de aquel árbol porque en el día en que de él comas morirás listo ahí preste atención usted ya sabe la historia de Adán y Eva Adán y Eva probaron el fruto por la causa por causa de la curiosidad lo sabían ellos sabían lo que era bueno el bien pero no conocían lo que era malo lo que era muerte entonces el día en cual ellos probaron listo se les abrió se les abrió los ojos para que ellos pudiesen ver el mal y vieron el mal pudieron ver el mal y a partir de allí qué fue lo que sucedió la tierra la tierra fue maldecida fue maldecida ¿por qué? por causa de la desobediencia a Dios a la palabra de Dios y entonces la figura la figura de la muerte que no existía solo existía la vida y la vida con abundancia ahora tiene también la muerte un elemento también llamado muerte y ahí por causa que la tierra había sido maldecida usted ve estas catástrofes que nosotros hemos visto en toda la tierra terremoto maremoto tsunamis todo lo que nosotros hemos visto de malo en la tierra en la faz de la tierra la tierra fue maldecida ¿por causa de quién? por causa del hombre pero vamos a enfocarnos aquí en el hecho de la muerte el elemento muerte cuando Dios habló para Adán no tocarás de aquel árbol del fruto del árbol porque en el día en que tocases en el día que tocases vas a morir ustedes van a morir digamos así él habló con Adán y le dijo Adán a Eva y la muerte entró en el mundo no había muerte pero entró el elemento muerte en el mundo ahora muerte se viene a entender qué significa esta muerte que Dios habla para Adán y Eva lo mismo que Lucifer que estaba lleno de luz era el príncipe el principal del reino de los cielos él no murió pero él no se quedó en la presencia de Dios él fue expulsado de los cielos entonces la muerte aquí cuando Dios habla no tocarás el fruto de este árbol esta muerte significa separación separación todo el mundo tiene que saber esto y la muerte cuando una persona muere un ser querido muere una persona que tanto ama muere a la realidad ella fue separada ella fue separada de la vida y la vida que Dios había creado era para toda la eternidad pero cuando hubo la rebelión la desobediencia entonces entró el elemento muerte quiere decir separación cuando nosotros perdemos un ser querido nosotros somos separados de este ser querido esto es lo que significa muerte deme permiso con permiso voy a mojar la garganta entonces ahora usted va a comenzar a entender el porqué de la necesidad del Espíritu Santo mire solamente entonces el hombre murió a partir de allí comenzó a morir cuando él desobedeció a Dios él murió murió que quiere decir se separó de Dios separado de Dios quien puede vivir no hay como no existe vida separada de Dios porque Dios es quien creó la vida él es la vida Jesús dice yo soy la resurrección y la vida por lo tanto quien está en Jesús está en la vida pero quien no está en Jesús está en la muerte ya ya está muerto en cuanto en cuanto no se vuelve a Dios ella va a continuar muerta entendió mi amiga mi amigo porque el pecado el elemento pecado es cual le dio el origen a la muerte que hizo engendrar la muerte quiere decir que hizo engendrar y generarse la separación de Dios que la vida Dios es vida cuando la persona muere ella se queda separada de sus seres queridos pero para Dios cuando la persona muere ella se queda separada de Dios ¿sabe? entonces yo perdí a mis seres queridos pero es obvio que nosotros nos quedamos separados entonces el alma de ellos Dios sabe donde está pero el cuerpo de ellos ha vuelto al polvo pero ellos están vivos continúan vivos quiere decir pero o con Dios en el cielo en el reino de los cielos o en el infierno porque el infierno es el lugar de la muerte es donde las personas están separadas de Dios cuando el diablo actúa en la vida de una persona es porque el diablo tiene la autoridad tiene el poder sobre aquella sobre aquella persona porque ella murió para Dios quiere decir que se separó de Dios ¿entendió? ahí usted dice así pero obispo todos tienen que saber todo el mundo tendría que saber de esto todos tendrían que tener esto es esto lo que estoy haciendo por eso es que Jesús dice ir por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura y quien crea y fuera bautizado será salvo que quiere decir va a tener vida va a volver a tener comunión con mi padre conmigo pero aquel que no cree ya está condenado o sea quiere decir ya está muerto quiere decir está separado de Dios ¿entendió? está acompañando el razonamiento entonces cuando nosotros todos nosotros perdemos un ser querido nosotros hablamos al caramba murió Furano Beltrano murió a la realidad esta persona el alma de esta persona no muere y ella continúa vivo si ella estaba en Jesús si ella vivía de acuerdo con las palabras del Señor Jesús ella está viva pero con Jesús pero si ella fue rebelde hasta la muerte ella está viva pero en el reino del cielo esta es el resumen de lo que significa muerte para Dios es separación de la presencia de Él así como nuestro cuerpo se separa del cuerpo de la persona del ser querido que murió también el alma separada de Dios muere hasta que hasta que ella se convierta si ella se convierte antes de morir entonces esto solo Jesús puede salvar a la persona la religión no le va a salvar el pastor el obispo nadie la iglesia nadie le puede salvar ni usted ni yo solamente aquel que dio la vida de Él para rescatar salvar redimir redimirnos a nosotros estábamos separados de Dios todos nosotros yo estaba separado de Dios ya estaba muerto en mis delitos y pecados pero cuando conocí a Jesús cuando yo supe lo que hizo por mí Él murió por mí entonces Él tiene el derecho Él tiene el derecho de tomar posesión de mi vida pero yo tengo que entregarla yo tengo que rendirme rendirme a Él ¿cómo? obedeciendo su voz oyendo su palabra y para que esto quede bien claro absolutamente claro transparente viene el Espíritu de Jesús desciende sobre nosotros y hace que nosotros estemos convencidos absolutamente correctos de nuestra salvación esto quiere decir nosotros tendremos el Espíritu Santo dentro de nosotros entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de la vida si mantenemos esta fe esta relación obediencia a la palabra de Él nosotros estaremos próximos a Dios digo próximos no no Él está dentro de nosotros ese es el bautismo con el Espíritu Santo es esto lo que significa que lo que el apóstol Pablo dice dirigido por el Espíritu Santo dice aquel que no tiene el Espíritu de Dios no pertenece quien no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece el Espíritu de Cristo Él habla allí en Romanos después lea por favor derechito el capítulo 8 especialmente en el versículo 8 y 9 dice así el texto dice así más o menos usted vosotros no estáis en la carne Pablo habla está condenado o sea vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu en el Espíritu Santo Él estaba hablando para los cristianos aquellos que estaban separados de Dios pero que de la prédica del Evangelio ellos se convirtieron Pablo habla con ellos ustedes ustedes estaban en la carne ahora están en el Espíritu que es el Espíritu Santo pero aquel que no tiene el Espíritu el Espíritu de la vida el Espíritu Santo no pertenece a Dios entonces o usted tiene el Espíritu de Dios y pertenece a Dios está próximo a Dios además está junto a Dios usted se ha vuelto un templo de Dios un templo la morada del Altísimo entonces usted está tranquilo usted está viva vivo para Dios ahora si usted aún no tiene el Espíritu de Cristo usted está en la carne ¿qué quiere decir? la carne muere la carne se vuelve polvo pero el alma aún continúa separada de Dios quiere decir ya está muerta quien está en la carne está muerto quien cree en el Señor Jesucristo ya está muerto quien no cree en el Señor Jesucristo está muerto aunque esté caminando por ahí aunque tenga el mundo a sus pies aunque tenga el mundo a sus pies aunque tenga todo lo que el mundo tiene vea que Adán y Eva tenían todo todo el mundo a sus pies toda autoridad todo el poder sobre los pájaros sobre los animales que estaban cerca de ellos sobre los peces ellos tenían toda la autoridad sobre todo pero cuando pecaron fueron separados de Dios murieron para Dios pero Dios Dios para rescatarlos tuvo que sacrificar un animal sacar el cuero para vestir para cubrir su desnudez y allí expulsó los expulsó del jardín los expulsó del jardín de la vida pero cuando la persona se vuelve se vuelve a Dios en nombre del Señor Jesús Jesús es la puerta Él habló yo soy la puerta yo soy el principio y el fin yo soy el primero y el último yo soy la vida yo soy la resurrección yo soy la luz del mundo quien me sigue tendrá luz la luz de la vida pero quien no me sigue en otras palabras anda en tinieblas que quiere decir está muerto está muerto pero está vivo ahí es esto aquello tiene autoridad sea lo que sea tiene riqueza salud pero no tiene vida no tiene vida porque está muerta para Dios separada de Dios entendió mi amiga entonces cuando usted lee el texto murió aquí en la Biblia quiere decir separado de Dios la muerte significa separación de Dios en la realidad el alma continúa viva aquí para las personas no para Dios está muerta pero cuando ella se entrega o recibe se somete al señorío de Jesús ella pasa a tener vida ella ella está próxima junto a Dios de vuelta cerca al jardín del Edén esto es muy importante para que usted pueda entender porque ahora usted tiene un norte una dirección para su vida usted tiene una dirección y solo usted puede decidir por la vida eterna o por la muerte eterna quiere decir la vida eterna es fruto de Dios el reino de Dios es eso lo que Jesús dice ha llegado hasta vosotros el reino de Dios cuando las personas aceptaban los discípulos seguían llegaba el reino de Dios ellos estaban viviendo en el reino de Dios próximos a Dios vamos a hablar aquí un caso un ejemplo de Judas Iscariote entonces él era uno de los doce apóstoles él hizo milagros él anduvo con Jesús comió con Jesús pero al final él traicionó a Jesús cuando él cuando él decidió esta traición listo él ya estaba muerto en sus delitos en sus pecados entonces cuando él se mató él a la verdad ya estaba muerto ya estaba separado usted se acuerda que Jesús habló así que el hijo del hombre sería traicionado etcétera hay de aquel que que lo está traicionando hay de aquel hay de aquel que me traicione quiere decir separado definitivamente de Dios muerte es esto mi amiga y mi amigo la muerte significa separación de Dios la vida significa estar junto de Dios y para confirmar eso el apóstol dirigido por el Espíritu Santo como se lee aquí es muy fuerte esto para que quede bien claro las palabras él dice así él dice así vea preste atención los que son según la carne se inclinan para las cosas de la carne pero los que son según el Espíritu Santo se inclinan para las cosas del Espíritu Santo y carne aquí no es carne de comer no nada de esto carne aquí es justamente el pecado es el pecado el mundo es el reino de este mundo el reino del infierno del pecado y él continúa diciendo porque la inclinación la inclinación de la carne es muerte quiere decir para muerte la inclinación del Espíritu Santo es vida y paz ahora preste atención cuántas personas que se quieren matar se quieren matar porque la vida aquí en el mundo la vida de ellas aquí en este plano es un infierno ellas quieren terminar con su vida para poder ah yo voy a descansar va a descansar el sufrimiento que ellas tienen aquí en la tierra que las personas que están en la carne están teniendo aquí en la tierra este sufrimiento va a continuar pero en un grado infinitamente elevado usted no tiene idea si usted lee Lucas capítulo 16 cuando Jesús cuenta la historia no es un la historia del rico no es una parábola usted ve que el rico fue al infierno y vea lo que él habló lo que él dijo vaya y lea después Lucas capítulo 16 a partir del versículo 19 lea lea con atención usted va a ver como uno fue para el seno de Abraham quiere decir hoy sería para el seno de Jesús pero el otro que fue el rico fue al infierno y no tenía más solución en el cielo nadie va a conocer a mamá papá parientes hijos nada de eso en el cielo seremos nuevas criaturas hijos de Dios todos en un solo espíritu una sola fe un solo corazón no habrá hombre mujer nada de eso solo existirán los hijos los hijos de Dios en el infierno quien fuese al infierno va a reconocer a los que estén en el infierno a fulano el vecino un pariente va a reconocer y va a sufrir infinitamente más de lo que está sufriendo y va a ver a los otros sufriendo sus seres queridos aquellos que aman a sus seres queridos aquí en la tierra ellos se van a acordar de todo eso se van a acordar de todo lo que pasa aquí en la tierra en un lugar como dice en un lugar de tormento bien lea voy a repetir Lucas capítulo 16 y versículo 19 ese si no me falla la memoria lea pero Pablo está hablando aquí el Espíritu Santo está hablando aquí a través los que están en la carne no pueden agradar a Dios están separados vosotros no estáis en la carne está dirigiendo esta palabra aquí para los verdaderos cristianos no los falsos cristianos para los verdaderos aquellos que se convirtieron de verdad vosotros no estáis en la carne estáis separados de Dios pero en el Espíritu si es él hace esta observación si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo ese tal no es de él está muerto está muerto está muerto entonces usted puede entender ahora yo me estoy extendiendo un poco más porque es muy rico este entendimiento yo quiero hablar porque mañana no va a salir como tiene que salir el hecho es que la vida que nosotros vivimos aquí en la tierra la vida que usted vive yo cualquiera de nosotros esta vida preste mucha atención en esto es un tipo es un símbolo una representación de lo que nosotros vamos a vivir en la eternidad donde nuestra alma va a vivir en la eternidad por ejemplo si yo tengo mi certeza convicción dada por el Espíritu Santo que él está en mí entonces yo tengo certeza de que yo voy a vivir la eternidad si yo mantengo esta fe si yo mantengo esta fe hasta el fin que es el vencedor ahora si por acaso no tuviese esta convicción personal porque el propio Espíritu Santo testifica confirma que somos hijos de él que estamos juntos a él pero también el Espíritu Santo convence también a la persona del pecado usted es derrada y él convence para que la persona venga a volverse a él en el caso la persona que no está en Cristo y muere está separada definitivamente eternamente de Dios ella no murió el alma no muere alma no muere lo que Dios creó va a la eternidad para toda la eternidad entonces por lo tanto usted ve por ejemplo las personas están hoy siempre sufriendo eso no es todo el mundo está sufriendo por ahí pobre rico en fin todo el mundo sufre sufre el rico sufre porque le falta alguna cosa para comer el rico sufre porque no tiene paz sólo eso y esto le va a hacer usted entender mejor quien no tiene paz es porque no tiene a Dios porque Dios es paz paz pero quien tiene la paz cuando el Espíritu Santo desciende él nos da paz esta paz es la marca es el sello es el regalo de Dios para nosotros entonces nosotros tenemos seguridad de nuestra salvación pero cuando no hay paz de espíritu la persona está condenada y ella está muerta está separada de Dios voy a intentar resumir todo esto voy a intentar por favor mi amiga mi amigo cuando usted lee la Biblia usted lea con este entendimiento que la muerte no existe más la muerte quiere decir la muerte la muerte 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 la muerte que nosotros todos nosotros conocemos es la separación de Dios y la vida es la persona en Dios la persona del Señor Jesucristo que incluso es dirigida por el Espíritu Santo que Dios los bendiga a ustedes y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús además mañana tendremos el regreso del hijo pródigo Dios es padre él es padre entonces usted que está apartada usted que está sufriendo porque usted está lejos de Dios sólo eso vuélvase a él él se va a volver a usted ahí usted va a resucitar está bien Dios los bendiga a todos hasta mañana en nombre del Señor Jesús